como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 28 de agosto de 2019 comenzamos más de un millón de evacuados en japón después de que fuertes tormentas golpearon al país provocando inundaciones severas repentinas y elevando el nivel de los ríos fuertes tormentas obligaron a más de un millón a evacuar en japón debido a las lluvias récord que han provocado severas inundaciones al sur del país según los medios el miércoles 28 de agosto al menos dos decesos se confirmaron en la isla de kyusu al menos 850 mil personas fueron obligadas a evacuar las calles y carreteras quedaron inundadas y obstaculizaron el tráfico vehicular se registró deslizamientos de tierra las viviendas sufrieron daños y varios ríos rebasaron sus caudales inundando algunos puntos los medios reportaron viviendas inundadas en las prefecturas de saga y nagasaki la agencia meteorológica de japón afirmó que estos eran niveles de lluvia sin precedentes las autoridades emitieron advertencias de emergencia para las prefecturas de saga fukuoka y nagasaki donde el clima severo también ha interrumpido el transporte y ha forzado la suspensión de algunos servicios de trenes y el cierre de carreteras fuerte sismo de magnitud 6.6 golpeó las islas sandwich del sur el martes 27 de agosto un fuerte sismo superficial registrado por el servicio geológico de los estados unidos de magnitud 6.6 golpeó la región de las islas sandwich del sur la agencia reportó una profundidad de 24 kilómetros con epicentro localizado a 130 kilómetros al sur de bristol island por su parte la emsc reportó una magnitud de 6.6 a una profundidad de 10 kilómetros no se emitió alerta de tsunami se registra fuerte actividad eructiva en el volcán stromboli en italia las autoridades elevaron el código de color de aviación a rojo el miércoles 28 de agosto las autoridades registraron una fuerte actividad eructiva en el volcán stromboli italia y elevaron el código de color de aviación a rojo los medios indican que por el momento se ha restringido las visitas a la cumbre del volcán por motivos de seguridad a principios de julio de 2019 al menos dos fuertes erupciones se registraron en el volcán italiano provocando el deceso de una persona el pasado domingo 25 de agosto de 2019 el volcán shibeluk en rusia tuvo una de sus actividades eructivas más fuertes de la última década y muy pocos medios informaron según la web volcano discovery el volcán shibeluk emitió una nube de ceniza de una altura de 21.300 metros con dirección norte noreste el volcán shibeluk es uno de los volcanes activos más grandes de la región de kamchatka en rusia recientemente la península de kamchatka está experimentando una actividad volcánica elevada según los expertos esta erupción produjo una enorme cantidad de ceniza de hecho fue considerada como una de las mayores erupciones de la última década cuando la ceniza expulsada alcanza altitudes superiores a los 10 kilómetros llega a la estratosfera y esto puede tener un efecto de enfriamiento directo en el planeta asteroide 2019 qh2 sobrevoló cerca de la tierra a una distancia de 0.13 distancia lunar el asteroide recién descubierto y denominado 2019 qh2 sobrevoló cerca de la tierra a una distancia de 0.13 distancia lunar o a 49.367 kilómetros el pasado martes 20 de agosto de 2019 este fue el 37º asteroide conocido que sobrevuela la tierra a menos de una distancia lunar desde comienzos de año y el cuarto más cercano por su parte según los datos del centro de estudios de objetos cercanos a la tierra otros dos asteroides pasarán relativamente cerca de nuestro planeta el miércoles 28 de agosto el primero denominado 2019 qs que tiene un diámetro entre 30 y 68 metros se aproximará a la tierra a una distancia de 2.1 millones de kilómetros y el segundo denominado 2019 o u1 que tiene un diámetro entre 76 y 170 metros se aproximará a un millón de kilómetros ninguno de estos dos asteroides representa un peligro uno de los ríos de permafrost más largos del mundo sufre un mínimo histórico el río lena ubicado al noreste de siberia tiene una longitud de 4.400 kilómetros y es el undécimo río más largo del mundo aunque las precipitaciones de lluvia son escasas en la zona de captación de las aguas el caudal medio del río es de 16,4 millones de litros por segundo en su desembocadura sin embargo durante el verano de 2019 el río ha presentado niveles bajos críticos en sus caudales según los medios rusos el nivel del agua descendió unos 2.5 metros la situación es tan dramática que en la capital regional Yakutsk el agua casi desapareció en algunas partes dejando a decenas de buques de carga y botes varados en la arena de acuerdo al informe esto representa un gran problema dado que el río distribuye suministros vitales en Yakutia la región más grande de Rusia miles de personas que dependen del flujo de este río están alarmadas como por ejemplo los pescadores las autoridades están muy preocupadas ya que el río bajó sus caudales de forma repentina durante semanas los medios rusos señalan que la sequía del verano de 2019 es la peor en más de 30 años y esto se debe a la inusual ola de calor que ha experimentado la región de Yakutia esto es preocupante porque ya está afectando la subsistencia de la población la geógrafa y experta ambiental rusa la doctora Natalia Frolova dijo no haber visto una situación similar tan crítica de esta magnitud en Yakutia durante años lo cierto es que si esto continúa nos veremos en una situación muy complicada declaró la doctora una situación parecida han estado experimentando ciertas lagunas en México por ejemplo uno de los lagos del sistema de lagunas de Metzaboc en la selva lacandona de Chiapas en México se secó por completo el pasado sábado 10 de agosto de 2019 por la noche los residentes locales quedaron sorprendidos al observar el lago completamente seco y sin razón aparente sin embargo según las autoridades locales la sequía se debe al déficit de precipitaciones como se ve en las imágenes el lago quedó seco y dejó farados a los peces en un panorama desolador el sistema de lagunas de Metzaboc es considerado un sitio sagrado de la cultura maya y forma parte de la red mundial de reservas de la biosfera de la UNESCO lo cierto es que estos últimos años ríos y lagos mexicanos también en Guatemala han estado desapareciendo repentinamente los expertos sostienen que el extraño fenómeno se da principalmente debido a una sequía prolongada y el aumento de las temperaturas de acuerdo al biólogo y director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México Adrián Méndez Barrera al menos seis lagunas fuera de la reserva natural se han secado y afirma que la causa se debe a que las precipitaciones en los últimos cuatro años han disminuido en un 30% y las temperaturas se han incrementado hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando informando